Saludando también a los espectadores de televisión murciana que nos siguen porque cada tarde entre las 7 y las 8 tenemos el espacio de Radio Marca en TVM donde pues hoy van a poder disfrutar de nuestro invitado José Manuel es el inicio del curso. Los personajes que una y otra vez llegan a la sintonía de directo Marca Región de Murcia y pasan por nuestra televisión la de siempre la de toda la vida. Televisión murciana. Aquí lo tenemos Arturo Díaz. Vamos a saludar al decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Murcia. Arturo Díaz, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Facultad de Ciencias del Deporte. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el inicio del curso lo que se supone que es el trasiego de los estudiantes llegando. Esta mañana tenía yo unas charlas con los alumnos recién llegados. Él decía que eran absolutos privilegiados de poder estudiar en esta universidad que es la mejor y en esta facultad, en el contexto, en el entorno en el que se encuentra y que por favor hicieran valer el sacrificio que hace la sociedad porque una plaza universitaria cuesta muchísimo dinero y ellos tienen que hacer gala del sacrificio que hace la sociedad hacia ellos y ellos tienen que hacerlo para la sociedad. A mí me preguntan una y otra vez, ¿cuándo descansa el grupo de trabajo y Arturo Díaz? ¿Tienen vacaciones alguna vez? Somos un equipo amplio de muchísima gente con muchísima ilusión y esto no son situaciones personales ni particulares, sino situaciones de equipo y de grupo. Algunas veces podemos ir a un ritmo, otras veces a otro. Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, estoy tremendamente feliz y satisfecho con todo lo que ha significado la presencia de la facultad en la Vuelta. En la Vuelta ciclista yo creo que además todo un ejemplo. Con esa etapa de San Javier. Sí, un ejemplo, un trabajo antes de la Vuelta, el día de la Vuelta, posterior a ella. Yo estoy tremendamente satisfecho porque ha sido la demostración de que la facultad está ahí al servicio de la sociedad. Viva. Y bueno, pues estoy tremendamente satisfecho. ¿Tenemos conclusiones ya del estudio de impacto económico? Estamos, estamos en ello. Estáis en ello, ¿no? Porque estamos recogiendo todavía el post. Datos de las encuestas. O sea, que lo tendréis pronto. Bueno, queremos presentarlo aquí, ¿eh? Sí, sí, bueno, muy bien, claro que sí. A fin de cuentas, bueno, pues vosotros sois la emisora que tiene una relación directa con nuestra universidad. Y de hecho, bueno, pues yo os agradezco también que de forma reiterada, pues estéis dando noticias de la Universidad de Murcia. No puede ser de otra manera. Es de agradecer. Pues liderando la investigación, mejorando la vida de la gente, como nos gusta decir aquí cada día. Y sobre todo, pues con un curso que se presenta apasionante. Porque la Universidad de Murcia tiene, ya sabes, ahora que está tan de moda el tema de las tesis, los másters. No, no. Los másters que la sociedad necesita y la formación de excelencia la pueden encontrar en la Universidad de Murcia y en sus diferentes campos. Pero estos másters son de verdad. Son de verdad. Y además hay una herramienta, por cierto, ahora que dicen que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha plagiado parte de su tesis. Recuerdo hace ya años, años, que Tomás Jiménez y la buena gente de Ática desarrolló una herramienta no solamente para las tesis, sino para los trabajos fin de grado o fin de máster, para que se pudiera detectar al momento, por los propios docentes, por los profesores, cualquier copia o cualquier indicio de ella. Arturo, sí, sí, bueno, vamos a ver, como todo, como todo en la vida, pues esto tiene una evolución lógica y, bueno, pues actualmente hay dentro de la Universidad Española, hay los suficientes mecanismos para poder comprobar, pues este tipo de situaciones que, por otro lado, bueno, pues al final da la sensación, ¿no? Mucha prensa, mucho debate político, muchas situaciones detrás y entonces, bueno, pues se mezclan y hay comentarios de todo tipo y situaciones. Alguien yo escuchaba ayer y que era bastante acertado y era un profesor universitario, ¿no? Bueno, pues es que hemos pasado en una época donde tenías que hacer la tesis, por ejemplo, y hasta que no tenías la tesis terminada no podías publicar un libro o tal, bueno, pues actualmente lo normal es que haya esa producción científica, pues se pueda hacer incluso antes de la tesis. De hecho, bueno, pues habría una modalidad de la cual no se ha comentado, pero con una serie de artículos de investigación en revistas de determinado impacto, efectivamente, pues bueno, pues esto también hay tesis que son por compendio de artículos de investigación, o sea, que hay distintas modalidades, distintas situaciones. Las tesis te están, toda tesis pasa por un periodo previo de exposición pública donde absolutamente todo el mundo lo puede consultar, hay un largo camino, ¿verdad? Pero se está exagerando en estas cosas. Yo creo que sí, Decano. Hombre, pues a ver, mira, se exagera desde el momento en que se generaliza, porque mira, os voy a poner, yo esta mañana... Es que la generalización implica injusticia. Pero se está haciendo un daño irreversible. Imagínate, tú piensas que, por ejemplo, se habla, es que la Universidad Rey Juan Carlos, oiga, mira usted, yo creo que habría que ser más concreto, porque al final no es que sea la Rey Juan Carlos. No, es el Instituto X que está asociado. Que además tenía, que esto es algo que sale de lo normal dentro de la Universidad Pública Española, con un CIF diferente al de la propia Universidad, en la Universidad de Murcia, todos los organismos, departamentos, institutos, grupos de investigación, absolutamente todo el mundo tiene el mismo CIF. Claro, emana del mismo CIF. Es el mismo sitio, o sea, aquí no hay, aquí no hay, digamos, a ver, chiringuitos particulares de nadie, aquí todo es, pasa por el mismo CIF. Pero claro, digamos que matar directamente a toda la Universidad Rey Juan Carlos me parece un error. ¿Por qué? Pues porque allí hay muchísimos alumnos, muchísimos profesores que trabajan mucho. Y que muchos de ellos no conocen a los institutos que emitieron el máster de la señora CIFUENTES, el del señor Casado. O sea, ahora, toda esta historia, yo, entonces, claro, decir que todas, pues oiga, todas no, todas no, ¿verdad? Pero bueno, desde luego la Universidad de Rey Juan Carlos tiene, pues un problema, una crisis reputacional importante. Yo creo que esto al final, me vais a perdonar, pero es que yo creo que esta situación está empezando ya a perjudicar a toda la Universidad Española. A todas, sí, sí, sí. Y fijaros que yo, que sabéis que tengo muchas relaciones en el extranjero, a mí me llaman compañeros de universidades europeas ya preocupados. Y de otro sitio digo, oye, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Y esto empieza a ser preocupante para toda esta cuestión. Por cuatro golferas que han hecho lo que hayan hecho de la forma que lo hayan hecho, que los tribunales lo dirán. Pero Pablo, esto es para desviar la atención de los problemas que agudizan a España. Está el Valle de los Caídos, está ahora el tema de los máster. ¿Cuántas historias se van a inventar más? ¿Cuáles son los problemas de la sociedad española? Los conocemos todos. Porque el paro sigue adelante. La economía sumergida sigue adelante. Hay gente que pasa necesidad, hambre, miseria. ¿Todo eso qué? Sí, la verdad es que... ¿Esa es la verdad? Se ha puesto el foco sobre el ámbito académico. Sí, realmente, bueno, al final ya sabéis también, ¿no? Pues esos son partidos políticos con intereses, los unos, los otros... Pero están todos, en este caso están todos en el ajo. Sí, sí, yo creo que ahí están, ¿no? A ver si están con la guerra interna. Pero la realidad es que, insisto, creo que no es bueno generalizar. Bueno, yo me quedo tranquilo porque sé que en la Universidad de Murcia no vienen italianos cuatro sábados y se llevan un máster. Yo acabo de decir el decano, hay un solo CIF, emana todo de ese CIF y todo de la Universidad de Murcia. Sí, sí, yo creo que los controles son rigurosos, además el proceso es claro y conciso, ¿no? O sea que si estás haciendo una actividad que es presencial, es presencial, si hay, si no es presencial también. Pero es igual para todos, esto sí es cierto. O sea, aquí no hay que unos puedan hacerlo de una forma, otros de otra. Y eso Aneca también lo verifica. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, yo creo que hay que tranquilizar a la población en el sentido de no generalizar en el caso de la Universidad. Yo creo que se hace un trabajo muy bueno y, bueno, pues que casi con toda seguridad, pues que hay quien falla. Pues es que en todos los sitios, en todos los trabajos, en todas las instituciones, pues al final, ojalá todos los médicos fueran buenísimos, todos los bomberos, todos los policías, todos los periodistas, ojalá todos fueran absolutamente buenos. Bueno, José Manuel, si quisieras obtener, por ejemplo, el título de periodismo, puedes ir a determinada universidad y en, no sé si son 15 o 20 sábados, puedes obtener el título. ¿15 o 20 sábados? Sí, a través. Yo esos sábados los tengo totalmente ya, si fueras ahora agendados, los tengo todos, no puedo perder el tiempo en eso. Si fueras de la Asociación de la Prensa Deportiva, sí, podrías hacerlo, sí, sí. ¿Qué me dices? Porque tienen un convenio con determinadas universidades e instituciones que hacen este tipo de chanchullos porque no son otra cosa. Yo hago un consejo por Arturo Díaz y lo hago de forma, con el CIF, de la Humu. Si son cuatro cursos, son cuatro cursos, no cuatro sábados. Yo no quiero que me den nada. Está bien, está bien. Que me regalen nada. Ni jamones ni agendas, ¿no? No, ni Percebes, ni nada de esto. Antes la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión entregaba... Canapés. No, jamones de... Y galas. Del pozo. No, yo no quiero nada de eso. ¿No quieres? No, no. Bueno. No me interesa. Me interesa cursos de reciclaje, me interesa mejorar en mi profesión. Todo eso sí me interesa. Por eso yo no pertenezco a esa asociación. No, ya lo sabe el desaparecido Antonio Montesinos que le dije, este es el último recibo que pago. Porque pago recibos, Antonio, para, a cambio, tener reciclaje y ser mejor en mi profesión. Llevo 38 años en la profesión. No quiero que me regalen nada. Quiero mejorar. Porque nadie, nadie es mejor que nadie. Uno tiene día a día que mejorar. Eso de ser, yo soy el mejor, no. Hay que ser más humilde. O yo soy de la asociación o yo no soy. Aquí no somos de ninguna asociación. No. Somos de la asociación. De la verdad y de los oyentes. Eso es. Y de Grupo Zambudio. Esa es nuestra asociación. Como ves, Arturo, ha empezado fuerte la temporada. Veo fuertes y tensos. No, tensos no. Estamos de maravilla. Próximamente, que diría Víctor Galvez. Tenemos carácter. Cuando me decía Toni que mi Toni, el director deportivo, te noto enfadado. Y al final terminó enfadado. No me conoces, Toni. Yo soy así. Nací, crecí y moriré así. Tengo carácter. Porque si no, no me podría levantar de la cama. No podría salir de mi casa. Ya. Se complicaría todo. Claro. Arturo, se inicia el curso. Lo hace, decías antes, con esas jornadas de información en el universitario que también hay en el campus de San Javier, en la que se le dice, porque la Universidad de Murcia, tú lo esbozabas, tiene la suerte, la fortuna de poner a los mejores en sus aulas porque puede elegir, puede escoger y a la vez también recibe de la sociedad esa cuantía económica, ese soporte del presupuesto público que hace que se pueda formar a los mejores en las instalaciones. Eso los chavales son conscientes y cada vez se aumenta más el nivel en todos los sentidos, en el docente, en el investigador, etc. Sí, bueno, yo esta mañana les explicaba, porque muchas veces hay muchas personas que están un poco descolocadas con la realidad de que la Facultad de Ciencias del Deporte esté allí en San Javier. Y parece una isla. Bueno, pues vamos a ver, la Universidad de Murcia en un momento determinado optó por una apertura a una serie de campus. Lo que fue en una época un campus nuestro, que era el campus de Cartagena. Sí, con las escuelas politécnicas. Ahora hay una universidad politécnica allí, extraordinaria y maravillosa. Aún así, nosotros seguimos manteniendo allí alguna titulación, con lo cual, bueno, pues tenemos campus Cartagena, tenemos campus en Lorca, ¿verdad?, tenemos un campus tecnológico en el que participamos también en Fuente Álamo, tenemos el campus de Universidad de San Javier, con dos titulaciones, la del grado y la del máster oficial, y tenemos el campus de la Merced, pues el, digamos, el campus de la ciudad, el histórico de toda la vida, y nuestro gran campus, que es el campus de Espinar. La ciudad universitaria. Efectivamente. Dicho esto, bueno, pues yo les decía esta mañana, bueno, pues si están ustedes aquí, de forma voluntaria, nadie les ha obligado a elegir ni esta carrera ni esta facultad, y yo quiero que se sientan comprometidos con nosotros, en la medida en que muchas veces no somos conscientes, los españoles en general, de lo que realmente cuesta el lugar que ocupa un universitario, un puesto universitario, ¿verdad? Entonces, claro, si empezamos a intentar no ir a clase, a marcharnos pronto, a no hacer vida universitaria, etcétera, etcétera, pues al final eso va a quedar en una deuda que tenemos que invertirla absolutamente. De tal manera que si yo tengo a los 100 mejores, no se trata de que yo diga que tengo a los 100 mejores. Tenemos que demostrar que son los 100 mejores. Y tenemos que marcar la diferencia. Y eso es un empeño que tiene que empezar desde primero. Desde primero. Con el compromiso y con el trabajo diario. Y no puede haber nadie que esté pensando en que me quiero ir lo antes posible, en que no me quiero quedar, en que no quiero participar, en que no quiero trabajar, porque entonces lo estamos haciendo mal. Y este era el mensaje que le transmitía a los de primero. Son ustedes, insisto, afortunados, afortunados. Fíjese que cuando hacen la preinscripción para entrar, puedes elegir hasta seis carreras. Bien. Nosotros, en esa lista de seis, hemos tenido 900 solicitudes. Solicitudes. Qué barbaridad. Entre las seis que pedían. 900. Y como primera opción. Y como primera opción hemos tenido 250. Pero solo entran 100. Entonces, esto, que lo han ganado por su propio esfuerzo. Está claro que nadie les ha regalado nada. El trabajo en bachillerato, su SEBAU, etcétera, etcétera. Ellos lo han ganado con su esfuerzo. Tienen que seguir manteniendo ese esfuerzo. Que nadie les cuente que aquí se va a regalar nada y que aquí se va a dar. No se da nada. Trabajo y esfuerzo. Y marcar la diferencia. Y buscar el hacer un intercambio SICUE segundo, un Erasmus en tercero, o sea, cuarto, salir, participar, salir, participar y trabajar. Esta es la línea. Y luego que no se olviden los alumnos de ese maravilloso campus de ciencias del deporte que tienen todos los servicios y todas las áreas de la universidad abiertas. Sí, bueno, la verdad es que, mirad, todo esto es el engranaje. Yo decía, bueno, estamos en el inicio de curso, ajustando, recién llegados a las aulas, todos los alumnos, un profesor que me falta, que está de baja, como lo suplo, el T-Servicio, esta actividad. Y estamos con la máquina empezando a caminar y abiertos a sugerencias y a poder resolver los problemas que se puedan ir planteando, como no puede ser de otra manera. ¿Y los seminarios de investigación? ¿Cómo van? Pues los seminarios van bien, los grupos de investigación funcionan. Ahora, el próximo fin de semana, yo creo que tenemos, mirad, una de las cosas que está despuntando y que está despertando bastante inquietud dentro de la sociedad, pues es el tema de lo que se suele hacer en las salas o en los centros deportivos. De ahí que, bueno, pues se haya planteado desde la sociedad, desde la facultad, un curso relacionado con las últimas tendencias del fitness, donde vienen, pues yo creo que profesionales de primera categoría, profesionales champion. Tenéis por ahí nombres y tal. Tengo por aquí lo que coordina la profesora Pilar Sáenz de Baranda, entre otros. Y, bueno, pues van a venir, sí, pues gente, por ejemplo, del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, Guillermo Peña, viene. Gente también de otras universidades españolas y de fuera, la Universidad de Valencia, Leo por aquí. Tenemos también, bueno, pues especialistas en entrenamientos de intervalos, etcétera. Hay cantidad de marcas también, por ejemplo, de Reebok Madrid. Los mejores de cada casa. Bueno, la verdad es que yo creo que es una apuesta importante. Ahí colaboran bastantes profesores de la facultad y, bueno, pues yo creo que está superado con creces incluso el número de inscritos, o sea que, bueno, no, pues apunta a maneras. Es la primera vez que se realiza. Jueves, viernes, sábado y domingo. Va en el camino de lo que son las nuevas tendencias. O sea, aquí hay que desmarcarse y decir, bueno, pues ahora mismo estamos en unas nuevas necesidades de la propia sociedad y tenemos que luchar por esto. Tenemos que luchar por ver cómo se hace más actividad física, cómo se incrementa el horario en los centros, con todo lo que pueda beneficiar a esos hábitos. Tenemos una sorpresa para Arturo Díaz. A modo de sonido musical. A ver si te suena. No seas muy duro, ¿eh? Es el grupo Cadillac, ¿sí? Unos míticos. Arturo, no seas duro. No, yo creo que no soy duro. A mí, mirad, yo creo que soy una persona, les decía yo a mis alumnos de tercero, les decía que, bueno, que no estamos en la verdad absoluta, esto no es una ciencia exacta. Fijaros, esto es algo así como, ahora todo el mundo está diciendo que hay que ver el cambio que ha dado la selección española, ¿no? Bueno, bien. Eran muy malos cuando fueron a Rusia y ahora son muy buenos. Tampoco es eso. Bueno, ahí hay muchos. Es cierto que, bueno, pues ha habido, bueno, pues algunos cambios en jugadores, quizás alguna, algo, algún trabajo psicológico. Pero lo realmente importante, lo realmente importante es que al final la bola está entrando. Y cuando entra la bola, pues la verdad es que nos olvidamos de lo demás. Nos olvidamos de otras muchas cosas, ¿eh? Y yo que tuve la suerte de disfrutar por los goles del partido del otro día contra Coacia, bueno, pues yo creo que ahí sigue habiendo carencias que estoy convencido que el seleccionador también las conoce y que intentará resolver. Quiero decir con esto que esto no es dos más 2-4. O sea, esto no es una ciencia absolutamente exacta. Que antes no eran tan malos y ahora no son tan buenos. Y el fútbol muchas veces, Arturo, son estados de ánimo. Sí, sí. Y que al final, bueno, pues mirad, yo por ejemplo, esta mañana lo decía, yo estoy además muy feliz porque hemos empezado la liga y mi equipo le ha ganado al rival tradicional, que es mi equipo que es el Betis, como sabéis. Real Betis. Pues le ha ganado al Sevilla. Y que tiene un equipazo además, ¿eh? O sea, yo sí tuviera que decir, bueno. Los dos no andan mal, ¿eh? Bueno, ahí. Pero bueno, estamos ahí para ver si estamos, sería, yo firmaba ya, quedar ahí el cuarto, el quinto, yo lo firmaba ya. O en Europa League. Es que muchas veces el exceso de competición con plantillas excesivamente ajustadas, después pasan facturas, ¿eh? Que es lo que les ha pasado también a los nuestros, ¿eh? Al Murcia, al Cartagena. Esto del viva el Betis más que pierda, eso ya se lo sabe. Sí, pues imagínate ganarle este año al Sevilla. Y además fue Joaquín, que es un casi, casi un ídolo ahí y tal. Pues oye, pero al final dice, bueno, pues porque logró, porque al final, bueno, pues entró la bola, ¿bien? Claro. Pero no fue especialmente un partido en el que fuera mejor el Betis que el Sevilla. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, así estamos. Yendo al terreno y dejando la primera división, hablamos de la segunda B, Arturo, porque... Sí, porque en la segunda B de momento no tenemos nada, ¿no? No, estamos entre la ruina y la miseria. No, pero vamos a tener el año que viene, vamos a tener... Pero somos ahora mismo un par de equipos. Irrelevantes. Sí, ahora mismo, ayer se sentaba en esa silla, por ejemplo, Monge Carrillo, y lo decía. Y dice, bueno, es que tampoco es fácil subir a segunda. El Cartagena estuvo a unos segundos de conseguirlo y tenía una gran plantilla. Y fíjate este año cómo ha empezado, ¿no? La verdad es que... Bueno, además hay una frase, ¿no? Cuando dices, oye, si te caes al pozo de la segunda B, qué difícil es salir, qué difícil es salir. Que se lo pregunten a Granada y hay... Es cierto, ¿eh? Es cierto. Es difícil salir. Yo estoy convencido, mirad, yo creía que el Cartagena el año pasado lo iba a lograr, ¿eh? Estuvo ahí, yo creo que más cerca, más cerca... Imposible. Imposible. Pero yo creo que sí, que este año... Es que este año toca, ¿eh? Este año toca porque, mirad, Cartagena yo creo que al final el equipo... No, tiene buen equipo. Yo creo que va a dar... Va a resucitar, ¿no? Ahora mismo está pasando, pues no sé, quizás unos inicios que quizás no sean los más esperados, ¿vale? Pero tiene que acoplar un nuevo entrenador. Sí, yo creo que va a salir. Yo en el Murcia muchas veces no sé si me preocupa más lo deportivo, lo económico, saber quién es el dueño, no lo es. Pero es cierto que el Murcia, pues tampoco tiene mala plantilla. No. Para estar ahí intentando dar la talla. Bueno, vamos a ver, porque muchas veces, tú decías antes, muchas veces los estados anímicos influyen, ¿eh? Y bueno, pues si los jugadores están anímicamente bien, están cobrando, están trabajando, pues esto posiblemente pueda ver la luz, ¿no? Y tú que vas mucho por Norteamérica, también más por Sudamérica, ¿qué te parece? Tú eres de nachada, de enchilada, ¿qué es lo que más te gusta? Es de arepas. Ay, ay, ay. ¿Sí? Yo creo que lo importante… Colombia es de arepas. Sí, sí. ¿Cómo ves lo del mexicano, el violano? A mí me preocupa, me preocupa. Me preocupa porque qué triste, qué triste que esta región no tenga, que creo que lo tiene, ¿eh? Pero que estén dispuestos a dar un paso adelante un grupo de empresarios y decir hasta aquí hemos llegado, esto es nuestro y lo tenemos que sacar adelante nosotros. Creo que Murcia tiene un estadio sin discusión. Hombre, cinco estrellas. Sin discusión. Un estadio sin discusión. Que puede ser sede de la Eurocopa de España 2028. Vale. Una población más que suficiente, más que suficiente para tener un equipo en primera división. Pero además les voy a decir otra cosa. Cuando el equipo ha respondido, la afición ha respondido extraordinariamente. Recuerden, el equipo en primera, el número de 5.000 abonados. Campo lleno. O sea, aquí no hay dudas. Aquí lo que hacen falta son buenos gestores que nos lleven este equipo a primera división. Esto es lo que hace falta. Porque en el momento que tengamos este equipo en primera división no van a faltar abonados y es posible que nos falte pero sitio en el campo. Y dejarnos de circos. Que ya tuvimos a los payasos de radio televisión española. El padrino desde el balcón. Gaby, Fofo, Miliki, Fofito y Miliquito. Claro, dejemos ya el circo. Y desde las ventanas, indicando a los periodistas, mira, esa es una mica de tal, ese tal. A los del pasamontañas, los escupitajos y todo esto. Es una vergüenza supina. Murcia es mucho más que eso. La región de Murcia tiene que estar por encima de todo. Esa es la imagen que vendemos. No se puede vender eso. Porque luego además a estos clubes como el Real Murcia, el FC Cartagena, el Lorca, que fíjate lo del Lorca también, menuda historia, pues tienen que ir los estudiantes que están ahora en la Universidad de Murcia a realizar prácticas en las diferentes áreas. Sí, claro, claro. Y son sitios donde nuestros estudiantes van. Y bueno, pues la verdad es que, vamos a ver, estamos hablando que está el Real Murcia y que detrás del Real Murcia hay otros muchos equipos en muchas categorías que llevan la camiseta del Real Murcia y que, bueno, pues efectivamente. Y al igual que Cartagena, al igual que Lorca, bueno, pues al igual que otros equipos, que son muchos los equipos. O equipos también de tercera división. Tercera, Fútbol Sala. Mira, ahora, por ejemplo, bueno, pues tenemos muy buena relación. Yo diría, pues, tanto con el Fútbol Sala, tanto con el Pozo. Como con Jinbe, con Cartagena, Roldán, o sea, que hay una relación extraordinaria donde colaboramos, venimos haciendo alguna cosa y yo creo que, bueno, pues ese debe ser el camino. Ese debe ser el camino. El camino debe ser ese, el que incluso voy más allá. El que los jóvenes de esta región, que se animen, que ahora mismo, mirar la ilusión de cualquier chaval que pueda estar en cualquier equipo de, insisto, bueno, pues en este caso estamos hablando de fútbol, pero podríamos estar hablando de cualquier otra modalidad, bueno, pues se han de mirar en el espejo que supondría, pues el día de mañana, poder estar ahí en ese equipo. El espejo no está demasiado limpio. Hay que limpiarlo de vez en cuando porque no se puede mirar. Poco a poco. Si no se ven. Poco a poco. Si es que no se ven. Hay que ser optimista. No, no, si yo soy optimista. Sí, optimista y realista también. Mirar al futuro es cierto, es cierto, sí. Pero bueno, es cierto que, a ver, yo todos estoy convencidos que estaríamos encantados de que nuestros equipos estuvieran ya en segunda A y pensando en esa primera, ¿no? Es verdad que es que es tremendamente complicado. Sobre todo no ya quedar muy bien colocado en la liga, que fijaros que mejor que el Cartagena no lo tuvo nadie, ¿verdad? Ese estuvo a 20 segundos. Efectivamente, entonces, bueno, parecía que estaba hecho y, ¡qué increíble! Y además, la historia fue de película de Hitchcock, porque fue en el último suspiro, en la última jugada y en propia puerta casi sin querer. Sí. O sea, peor no pudo ser. Entonces, claro, al final es que al final te tienes que enfrentar a esa liguilla que es la que nos mata año tras año, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues yo estoy convencido que sí, que hay que tener ilusión y que hay que intentar, a ver, que no digan nunca que hemos sido detractores del deporte. Podemos ser, podemos poner, que yo entiendo que, bueno, pues una crítica siempre que sea constructiva, decir, oiga, pues a lo mejor hay que gestionar de otra manera, hay que gestionar mejor, hay que intentar solucionar problemas que hay en estas instituciones y yo creo que ese es el camino para intentar, pensando siempre en que yo creo que lo que nos mueve a todos es intentar conseguir lo mejor para los equipos de nuestra región, en la modalidad que sea. Y ese es el interés, porque no olviden una cosa, ¿eh? Al igual que he dicho que el equipo cuando estaba en primera división tenía el campo lleno, tenía abonados, había más prensa deportiva. Correcto, correcto. Y eso genera, claro, eso genera más dinero. Si el equipo está en primera, tendréis más trabajo. Que te llamen de la radio de Bullullos de al lado para transmitir un partido como local. Efectivamente, esto nos afecta a todos. Que entrar en los carruseles cada fin de semana en primera división, con inalámbricos y en vez de ser dos, ser cuatro. Correcto. Estamos de acuerdo en que todos queremos que estén nuestros equipos en la liga del fútbol profesional, no solamente el Real Murcia, todos los que estén cualificados para ello porque engrandece la región de Murcia. Ya podríamos ser Asturias, por ejemplo, con Real Oviedo y Real Sporting en segunda división, Cartagena y Real Murcia. Pero dorando píldoras no vamos a ningún sitio. Aquí hay que exigir, y se le exige al Real Murcia que dé ejemplo institucional. Cuando hay paz y tranquilidad, funcionan los profesionales. Cuando no hay paz, suele entrar más. Y hay intranquilidad, no funciona nada. Así es que se pongan de acuerdo. Bueno, funciona la Facultad de Ciencias del Deporte, Arturo, lo hace con los eventos más inmediatos, ese curso de últimas tendencias en fitness para el entrenamiento. Inmediato, inmediato, inmediato. El trofeo rector que también quiero que... Inmediato. Pero, lo más inmediato, este fin de semana, nosotros el año pasado, a raíz de que había una prueba en la pedanía de Nonduermas, organizada por el Club de Atletismo Hermita de Burgos, que cumplía y se hacía absolutamente mayor porque estaba celebrando los 25 años, empezamos a colaborar desde la Facultad de Ciencias del Deporte y este año volvemos a colaborar. De tal manera que este sábado por la tarde, en Nonduermas, hay toda una fiesta del deporte... Mañana, que son las fiestas, si es que están allí las fiestas. He visto al alcalde, a Coello, a Conchita Ruiz, a todo el mundo allí. Mañana tenemos una fiesta del deporte para escolares, donde la facultad tiene una presencia activa, demostrando a todos los chicos de primaria todas las actividades que se pueden hacer realizadas con la actividad física y el deporte. Algo extraordinario, el año pasado fue un auténtico éxito y este año volvemos a repetir. Y el domingo por la mañana es la prueba, donde también está presente la Facultad de Ciencias del Deporte. El trabajo que hace ese Club de Atletismo de la Hermita de Burgos es increíble, de verdad. Incluso antes ha habido unas jornadas que tienen relación con la actividad física y la salud. Este año participó el catedrático Salvador Zamora. Traen autoridades para dar una pincelada de la importancia de los hábitos y de la salud. La nutrición. Bueno, pues esto es lo más inmediato. Ya lo tenemos mañana y pasado. El siguiente, el curso de fitness. Tenemos el curso de fitness. Nos metemos en octubre, como sabéis, Mar Menor Games, en San Pedro, donde la Universidad de Murcia tiene una presencia activa con la Unión de Federaciones Deportivas y con un evento, bueno, que se ha convertido ya en un clásico y en un referente. Es un evento estrella. Es algo increíble. Y que además ha servido para concienciar a la sociedad a través del deporte de la importancia de regenerar y bien como se está haciendo el Mar Menor. Sí, sí. O sea que, bueno, pues estamos ahí y, bueno, pues raro es el fin de semana que no tenemos algún tipo de actividad. Y luego te iba a preguntar, por ejemplo, carrera de la mujer, que el año pasado hubo, ¿está previsto? ¿Está en el calendario? Está en el calendario el colaborar. Bueno, nosotros ya sabéis que estas cosas muchas veces dependen también de la situación porque en la medida de lo posible, cada vez que llaman, todavía no sé, no sé, si alguna vez alguien ha llamado a nuestra puerta y le hemos dicho que no. Lo que están diciendo cuando pasan por aquí los diferentes clubes, el otro día venían del equipo de rugby, la gente del fútbol femenino, es que la Universidad de Murcia se está abriendo en los últimos meses, en la última época, y muy bien a lo que son las disciplinas modestas, al deporte mal llamado minoritario, pero es el que atiende a todo el mundo, al deporte individual también, al colectivo. Vamos a ver, tenemos que partir de una base. Nosotros somos una universidad y el objeto, objetivo, misión de la universidad está directamente relacionado con la docencia y con la investigación. Y dicho esto, pues evidentemente, cuando hablamos de docencia, en este caso relacionada con las ciencias del deporte, o hablamos de investigación, con todo lo que pueda afectar a la sociedad, pues tenemos que tener una presencia activa en la sociedad. ¿Y esto cómo se canaliza? Pues se canaliza en relación con las instituciones y estamentos que tienen directamente actuaciones en torno a la actividad física y el deporte. Y estamos hablando de clubes, estamos hablando de federaciones, estamos hablando de ayuntamientos. Y entonces, cada vez que podemos tener presencia para demostrar que podemos colaborar, colaboramos. Y colaboramos de muchas maneras. Lo que no podemos hacer, lo que no podemos hacer, porque además tampoco... Escoger a un medallista olímpico no sería honesto. No, no estar ni pagar, ni fichajes, ni cosas así por el estilo, porque, insisto, no es la misión de la universidad. Son unos convenios muy meditados, muy analizados, son nuevos ahora, son nuevos, son innovadores, y los están haciendo con clubes, como dice Pablo, de promoción. Yo no le llamo minoritarios, le llamo de promoción. Sí, deporte de promoción. Sí, sí, tenemos... Para avanzar en la igualdad. Que tenemos con muchos, son muchos los que hay, pero que la idea es, bueno, pues nosotros podemos aportar... Es una dimensión que no es de negocio ni de visibilidad internacional, sino de relieve en el territorio y de ayuda social. Correcto, sí. Nosotros, vamos a ver, al final estamos hablando de la universidad de todos los murcianos. Y entonces, evidentemente, pues tenemos que estar directamente relacionados con toda esta sociedad. Y allí donde se nos llama y podemos tener presencia, lo vamos a hacer. Y con el tejido empresarial, porque en los últimos años también ha habido jornadas de transferencia de resultados, donde se ha visto... Sí, bueno, prueba de ello. Por ejemplo, tenemos una relación extraordinaria... Bueno, tenemos muchas. A mí lo de... Citar a uno o a otro... Al final te dejas... Pero hay empresas que ahora mismo están patrocinando o están detrás de equipos de la región con las cuales tenemos una extraordinaria relación. No quiero que te dejes a nadie, pero yo es que... Además, como sé que esta alcaldesa es una convencida del deporte porque fue deportista, la sazón jugadora de baloncesto y es una fenómena. Hablo de Esther Clavero, profesora también de la Universidad de Murcia. Ah, alcaldesa de Molina, sí. El convenio que tenéis con Molina para estudiar la obesidad infantil es un ejemplo, es un modelo a seguir. Sí, bueno, a ver, tenemos este con el Ayuntamiento de Molina. También tenemos otro con el Ayuntamiento de Alcantarilla donde tenemos poco menos que casi un laboratorio de investigación porque tiene una cantidad de escolares y una cantidad de instalaciones. Quiero decir, tenemos varios. Tenemos, por supuesto, con los municipios del Mar Menor, como no podía ser de otra manera porque la facultad está allí, pues qué os voy a contar, ¿no? Y además es el mejor campo de prácticas para los alumnos. Sí, pero que sí, que son los ayuntamientos también. De hecho, incluso, hemos tenido... Con el Pilar de la Horadada. Hemos tenido concejales de deportes de ayuntamiento y además os voy a decir una cosa, ¿eh? Asistiendo a clase, ¿eh? Sin faltar. Sin faltar. No hacían como Pablo Casado. No, no, yo no sé. Yo no sé. Yo digo lo que hacen los míos. Ni como Carmen Montal. No, yo digo lo que hacen los míos. Pero esos no son concejales. No sé. Yo digo lo que hacen los míos. Esos van a lo grande. Hemos tenido, insisto, personas que, bueno, y muchas veces yo entiendo que para muchos de ellos ha significado un verdadero esfuerzo como para el resto de alumnos. Porque algunos incluso, pues ha sido del altiplano y eran de sitios bastante lejanos de donde está San Javier. Y han cumplido, han cumplido como el resto de alumnos. Sí. Si es que no hay otra cuestión. Si es que aquí, oiga, usted es alumno, está matriculado y tiene usted que venir y asistir y trabajar y punto. Bueno, Arturo, no seas duro como en la canción. No, no, que yo no soy duro. Estoy muy contento, que estoy muy contento. Hay que ser duro. Buenas relaciones, muy buenas relaciones. Queremos darle mucha visibilidad a nuestra región y en este sentido la universidad todo lo que pueda hacer en relación a organización de eventos, colaboraciones en la medida de nuestras posibilidades con todo aquel que lo pueda necesitar. Nosotros vamos a estar por la labor. Insisto, pero ya les adelanto, aunque no soy yo quien lo tiene que decir, que es cosa del señor rector, pero que ya les adelanto que si vienen a decirnos, oiga, deme no sé cuánto dinero para mi equipo, para hacer, porque queremos fichar, no. Se han equivocado del lugar. Se han equivocado del lugar. El señor rector se va a sentar en las próximas semanas en esa misma silla. Hay mucho que decir, mucho que hablar. Quiero también que nos cuente novedades de cara al trofeo rector que se organiza cada año y en el que la Facultad de Ciencias del Deporte, siempre económicas, educación, vosotros, pues sois un poco los que cortáis el bacalao, Pero dejar un poco de sitio. Son unos porque son muy numerosos y otros porque somos muy buenos. Especializados. Pero dejar un poco de hueco para comunicación, para psicología. Arturo, la excelencia, la excelencia. Bueno, bueno. Para medicina, claro que tiene que ver. Hay que estar ahí, hay que estar ahí. Queremos ampliar, tenemos cosas muy bonitas y bueno, en cualquier caso. Más está López Cullón ahí ayudando también. Madre de Dios, esto es una garantía. El señor Chema. Sí, tenerle ahí es una garantía. Garantía de éxito, garantía de éxito. A Aurelio Olmedilla en el servicio de deportes y es importante, dos siempre suman más que uno. Arturo Díaz, que vaya muy bien el curso. Gracias por adelantarnos todos estos eventos inmediatos que van a tener lugar en los próximos días, semanas, en la Universidad de Murcia y en la Facultad de Ciencias del Deporte. Todo el ánimo del mundo para todo su equipo, el equipo de Canal y también para el Ayuntamiento de San Javier para que pronto podamos ver realidades en obras y en aspectos que hace falta finalizar. Eso esperamos, eso esperamos. Muchas gracias. Estamos en ello. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La pista deportiva. Sí, estamos en ello. Eso está llegando. Sí, sí. No seas duro. No seas duro, Arturo. Ya sabes, esta es tu canción. Ah, sí. La canción de tu vida. Porque después los alumnos la recordarán. No, es del grupo Cadillac. Efectivamente. Arturo. Mientras, el decano Arturo Díaz va ojeando la guía marca, ya sabes, donde tienes toda la información del fútbol en España, desde Primera División a Tercera. Esa guía marca que es un auténtico ejemplo. Despedimos a Arturo Díaz, también a los espectadores de Televisión Murciana, pero nosotros avanzamos en directo, marca Región de Murcia, hasta las 3 de la tarde. ¡Gracias!